¡Suscríbete al canal! 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 Me cago en su puta madre Yo no sé por qué me compro estos juegos, tío Soy masoca, tío, de verdad, eh La bengala Tengo una bengala pero no quería ascenderla, ¿sabes? Bueno, ya empezamos con las escaleras Para arriba, para abajo ¿Qué ha hecho con la bengala? ¿La ha tirado? Voy con el móvil ¿Qué suena, tío? Ya empiezan a sonar cosas, tío ¿Qué polla suena, tío? El agua Cago en Dios Vamos a ver qué hay aquí Joder, pues para coger las cosas no vean O sea, ¿para qué me dejas abrir esto si no me dan nada, tío? Ah, mira, si has encontrado una bengala Dos bengalas Inventario lleno, vale, ya lo tenemos todo Vamos a abrir una bengalita Que estas iluminan bien Bueno, ya estoy en las catacumbas, tío No te jodas Hay un palo ¿Y qué pasa? Que soy retrasado, no puedo quitar el palo Joder, macho Bueno, retrasada la protagonista es una piba O sea, que aquí hay palo ¿Quién es? ¿Quién es? Tierra Me cago en sus Soy muy cagón, tío Para estas cosas Y encima estoy dejando mis pies, tío Marcaos Por el agua Pierdo el norte, pierdo el norte con estas cosas, tío Soy muy, muy, muy cagón, eh A ver, yo me voy para arriba, tío A mí esta musiquita que está sonando Me está poniendo de los putos jodidos nervios, macho ¿Aquí cabía? Vale, aquí no se puede, ¿no? Vale, pues nada Pues tenemos que tirar para el otro lado, por cojones Por ahí sabíamos que no había nada Ahí es donde ha sonado el teléfono Vale, pues entonces es por aquí Si no me he orientado mal, es por aquí Vale Guay Voy a respirar porque es que me cago en un tío Me he quedado hasta sin reparación con estos putos juegos, tío Hijo de puta que lo he inventado, macho Ya se ha gastado Mira, mira, mira Estoy escuchando pasos, tío ¿Soy yo? Bueno, pues soy yo, ¿no? Bueno, yo voy a Yo voy a cerrar puertas, tío Que no me venga nadie Bueno, ya verás Los típicos sustos, ya verás ¿No me deja abrirla? ¿No me deja abrirla? Mira, está la musiquita esta de Bueno, bueno, bueno Ay, qué miedo Yo no quiero entrar ahí No quiero entrar ahí Bueno, vamos a entrar Venga Vamos a entrar despacito Ah, mira Le he dado al... Se va a llegar ahí Bueno Puertas que se cierran Estás abierto Hola, tío No me jodas, tronco ¿Qué? Y yo como un cafre retrasado Entro, ¿no? ¡Dios! Cago en su puta madre, tío Mira, lo voy a dejar aquí Porque... A mí esto me pone muy nervioso Tío, lo voy a dejar aquí Que, chicos Este ha sido el primer capítulo De Daylight Si queréis más Decir una silla aquí sola Ay, qué mal rollo Pero, tío ¿Quién enfermo Se sienta aquí Mirando a la pared Las ventanas selladas, tío? Cago en su puta madre Estoy pensando seriamente En ponerme la cam cuando juego Porque... Ah, no te cierres Hola, por favor Estoy pensando en ponerme la cam cuando juego Porque vais a partir la polla De las caras que pongo Cuando juego a estos juegos Es extremadamente... Gracioso De repente ha dejado de sonar la música Algo va a pasar ahí, seguro Tío, pero segurísimo Segurísimo, tío Yo voy a encender otra de estas, tío Tampoco es que iluminen... ¿Sabes? Voy a abrir esta primera Tronco, yo no sé si cerrar las puertas, tío Mira, mira, mira Es que suena detrás mía, tío Me cago en su... ¿Y eso? Pero bueno, tío Mira cómo sonan las puertas, tío Es que van a despertar a todos los putos monstruos Que salgan por aquí Aquí han hecho algo malito, eh En estas camas han cargado a alguien Seguro La piba está... Estás abierto sola Bueno, chicos Esta zona es jodida Seguramente Así que yo creo que lo voy a dejar para el segundo capítulo Me voy a ir pasando el modo campaña con vosotros Para que lo vayáis viendo Y para que os riéis de mis sustos Y... Y nada Si queréis que me ponga una cam Decídmelo en los comentarios Y yo encantado me la pongo Para que os partéis la polla de mí Y... Y nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Ha sido un auténtico placer Compartir este juego con vosotros Que sí Que estoy cagado Que voy a quitarlo Ya Chao, chao ¡Tigo loco! ¡Tigo! 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 Gracias por ver el video.